¿Qué es el problema de la justicia civil? Ese es uno de los grandes problemas y es otra de las conclusiones de la Comisión. La Comisión ha pedido que se analice dentro de la justicia civil los actos en los que interviene el Ejército. Cada vez más desde la absurda lucha de Calderón contra el supuesto crimen organizado, mientras protegía un cártel dejaba crecer otro. El Ejército ha participado cada vez más en enfrentamientos y es muy evidente que se ha incrementado la violencia con la participación del Ejército. En estados como Chihuahua, como Nuevo León, como Tamaulipas, como inclusive ahora Durango, Guerrero, el Ejército actúa con completa impunidad. Llega, catea los hogares de civiles que por una u otra, algún pitazo por ahí, se les dice que están inmiscuidos en cuestiones de crimen organizado y pareciera que la inteligencia militar no funciona. Y entonces han actuado con completa impunidad y las estadísticas muestran que cada vez que participa el Ejército hay mayor violencia. Y también demuestran que cuando participa el Ejército, como ellos mismos son los encargados de autoenjuiciarse, no hay juicios realmente. Pareciera entonces que el Ejército, no solamente de los soldados rasos, sino estamos hablando de otros niveles mucho más altos, como el caso de Ayotzinapa es otro. ¿Qué pasa con el coronel que estuvo a cargo de la zona militar y que tenía la obligación de haber salido a patrullar en un enfrentamiento como el de Ayotzinapa? En todos estos casos donde hay omisiones del ejercicio de la justicia del Ejército, lo que pide la Comisión y lo que debería de suceder es que aplique la justicia civil. Y el Ejército ha dado una lucha frontal contra esta situación. El mismo Secretario de la Defensa ha dicho que el Ejército se defenderá contra iniciativas como estas. Y bueno, pues eso nos parece inaceptable porque aquí hay un principio. En este país, para que el Estado de Derecho funcione, debe de aplicar para absolutamente todos, militares o no militares. Bien, comentábamos al terminar el bloque anterior y pasar a este que es el último de este programa, que si estas cosas no serían ya suficiente, muestra de que el Ejército no tiene en realidad por qué estar haciendo las labores a las que lo mandó desde la presidencia anterior el Poder Ejecutivo. Bueno, si no tiene un marco jurídico que lo ayude, si no tiene un marco reglamentario para actuar en la vida civil cotidiana, pues algo está mal de origen, hay un mal sistémico, hay un mal crónico. Y bueno, vienen estos asuntos que a lo mejor nos hacen entender que necesitamos otra forma de enfrentar los hechos violentos que hay en la vida mexicana y no sacar a la tropa a la calle. Diputado. Dividiría la respuesta en dos segmentos. El primer segmento es, ¿cuál es el estándar internacional de mejores prácticas en esta situación? Yo soy ferviente, creyente en que en una situación de violencia como la que tenemos en México, es necesaria la intervención del Ejército porque las autoridades civiles no dan para eso. Sinceramente, yo creo que Ciudad Juárez no pudo haber salido sin esta intervención del Ejército. Sin embargo, a raíz de eso necesitamos el marco normativo adecuado para los efectos de que el Ejército intervenga en este tipo de labores y que haya los protocolos correspondientes y se respeten los protocolos, no hubo la filmación y si la hubo, se nos ha ocultado. No la conocemos. ¿Verdad? No la conocemos. Y otra cosa, ha imperado la impunidad de los mandos. En otro país, el Secretario de Defensa Nacional y el Procurador de Justicia del Estado de México, cuando menos hubieran sido dos funcionarios que hubieran tenido que salir de sus cargos, porque por error o por omisión, ellos son responsables directos de haber ocultado de una manera flagrante, a mi forma de ver, los acontecimientos que sucedieron. Entonces, es necesario, si tenemos que tener al Ejército y a las autoridades civiles trabajando conjuntamente, hacer las modificaciones correspondientes. Teníamos ya todo un proyecto en la administración del presidente Calderón de la Ley de Seguridad Nacional que entraba al fondo de este tipo de situaciones y, por desgracia, la dejaron en un tintero. ¿Valdría la pena recuperar esta pieza legislativa que está elaborada con mucha precisión para poder realizar todo este tipo de protocolos que son muy necesarios? Muchas gracias, señor diputado. Diputado, por favor. Desde la administración anterior de Felipe Calderón, la guerra de Calderón que se llama popularmente en las calles, donde sacó al Ejército a patrullar ciudades en este país, en nuestro México, hemos visto las consecuencias. Yo sigo pensando, nosotros seguimos pensando que el Ejército está para salvaguardar la integridad de la Nación, que solamente tiene que ser utilizado para un estado de guerra. En todos los países del mundo, por lo menos, esa ha sido, digamos, la finalidad de los ejércitos nacionales. Y en el caso de México, se ha utilizado al Ejército para cubrir funciones de las fuerzas de seguridad pública. Creo yo y estoy convencido que eso es un error. Eso no quiere decir que el Ejército no haya tenido aciertos. Yo creo que sí ha tenido aciertos y tiene que ser una institución que tenemos que salvaguardar todos los mexicanos. Pero yo creo que el Ejército ha tenido malas indicaciones desde la administración pasada. Yo no comparto la idea de que el Ejército sirva para cumplir funciones de seguridad pública, que ha provocado una guerra donde ha habido más de 60 mil muertos entre el Ejército mexicano y el narcotráfico. Hoy podemos ver cómo día con día, este, ese pretexto de patrullar las calles en nuestro país sirve para la violación a los derechos humanos, donde quienes pagan las consecuencias... Es una objeción severa, ¿no? Yo no creo que haya habido enfrentamientos entre el Ejército y el narcotráfico que hayan generado 60 mil muertos. Los 60 mil muertos en el 95% de los casos es entre ellos. Sí, pero yo lo que me refiero es lo que todo mundo conocemos como la política de Calderón de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Donde la consecuencia de sacar al Ejército a patrullar las calles con el pretexto de salvaguardar la seguridad pública de los ciudadanos ha provocado que finalmente se recrudezca la violencia en nuestro país. Y no estoy diciendo, si ha habido enfrentamientos entre el narcotráfico y el Ejército, por supuesto que los ha habido. No, pero entre el narco y el narco. Y el narco y esa es consecuencia de una mala política de seguridad en nuestro país, donde la intervención del Ejército creo que no ha sido adecuada y sobre todo de la seguridad pública que no ha sido en este caso formulada bien por el Estado mexicano para cumplir con una función que tiene que cumplir. Hay grandes datos en nuestro país donde dice que claramente la penetración del narcotráfico, del crimen organizado en las Fuerzas Armadas o en las Secretarías de Seguridad Pública estatales, es la consecuencia de que México tenga que en todo caso que tener un Estado prácticamente de sitio en todo el país. Vemos cuántos elementos del Ejército están destacados en todo el país, yo creo que es un error. Yo creo que la política de seguridad pública tiene que ser otra y que en este caso en particular, hoy lo que estamos comentando en este programa es, efectivamente tendríamos que tener por parte de las Fuerzas Armadas una situación de profesionalismo que no existe hasta el momento. Hay mucho debate dentro de las Fuerzas Armadas, de la Marina, donde efectivamente hace falta mucho por avanzar. Creo que se han tenido logros, triunfos, pero no es suficiente. Y el Estado mexicano, desde la administración pasada, no ha cambiado la política que es tratar de combatir la violencia con violencia. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que tienes que profesionalizar, en este caso, las instituciones de seguridad pública, subir los salarios, obviamente, de los elementos y de los mandos para que no sean susceptibles de corromperse. Y creo que la violencia no se combate con violencia en este país. Bueno, pues quizás no solamente en este país, sino en ningún país. Dicen que la violencia engendra, genera y distribuye más violencia. Y bueno, pues usted tendrá su punto de vista sobre lo que ocurrió en Tlatlaya. Lo único que yo le digo es que esta palabra ya ingresó al diccionario que podríamos llamar el Diccionario Negro de la Historia de México, que puede empezar desde Cholula y terminar en Tlatlaya. Y por Cholula recuerdo aquella célebre ocasión durante la conquista de la matanza de Cholula. Y de ahí para adelante, échale usted todos los casos de los que se acuerde, de los que no se acuerde, pues ni se acuerde, ¿verdad? Sin olvidarnos de la matanza de León, Guanajuato. La matanza de León, ¿ahí cuántos fueron? Híjole, pues hay también muchas cifras, sí, por ahí. Como 30, en un asunto, bueno, ese fue un asunto de orden político. Y bueno, ya si quiere usted el Jueves de Corpus, y Tlatelol con las camisas doradas en el Zócalo, y bueno, tantas y tantas historias de violencia que hay en la Ciudad de México. Los copreros de Guerrero, Aguas Blancas, Echerepe. Chabranea. Usted nomás acuérdese de una cosa, lo dijo José Vasconcelos, el paisaje mexicano huele a sangre. Buenas, buenas noches.